Como una obstrucción a la democracia, calificó José Luis López de Peda las acciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila al argumentar que las firmas que presentó el aspirante del Partido Campesino Popular son falsas. El representante de la UNTA dijo que de ser necesario llevaría a los ciudadanos que firmaron a descartar esta acusación. A lo mejor es línea que tienen ahí, porque no veo el por qué no, si nosotros estamos cumpliendo con las reglas. No puede estar filtrando el YPEC de que no tenemos las cédulas de afiliación, pues que están fantasmas. Si eso quiere el presidente consejero del YPEC, nosotros lo que podemos hacer es traerle los 7200, 7400 afiliados con credencial en mano, que todos son vivos, que todos son derechos, y se los ponemos ahí para que los cuente. Si es la duda que tiene de que no son de verdad las credenciales del elector, pues eso es lo que podemos hacer y en todo caso es lo que vamos a hacer. Si eso es lo que quiere que le demostremos que son válidas las credenciales, bueno, pues lo hacemos. Yo creo que la democracia debe imperar desde el seno del mismo YPEC. Si no hay democracia ahí, si no están actuando de acuerdo a sus mismos criterios y normas, pues va a ir al vacío todo el proceso electoral. No es porque me den a mí un partido o no, o se lo den a la gente que lo estamos promoviendo. No es una obsesión nosotros tener un partido, tenemos nuestra organización. Nosotros todos los días trabajamos con la gente, todos los días estamos con la gente. Pero sí, como dice usted, queremos participar en la democracia de Coahuila, queremos ser parte de la democracia que se está haciendo en Coahuila, por eso es que estamos solicitando el registro de ese partido. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó, Enrique Hurtado.